hola gripas aquí estamos de nuevo en un vídeo nuevo vídeo en el canal han pasado unos días pero las circunstancias son las circunstancias el trabajo vamos a comentar una noticia en este caso no es ningún vídeo bueno es reciente pero no es de inter de ayer vamos a ver está la cosa en curso y resulta que hay alerta máxima y tensión entre chile y argentina no lo han mandado muchos de ustedes pero aparte yo ya había visto movimientos raros en el mes de abril es muy dramática resulta que es muy dramática te vas a cagar ahora resulta que mi ley en abril se inaugura una base militar en argentina que ocupa tres metros que parecen insignificantes hoy creas tres metros no puede ser si tres metros tres meses eran tres kilómetros no tres metros de suelo vale ha sido según informan el embajador de argentina en chile metros es llego yo escupiendo algo sí y yo tengo tres metros no vamos a ver serán tres kilómetros que se han metido dentro de 3 vaya tú te has leído la noticia aquí quién es la que se informa que lo has leído mal raquel que no lo he leído mal vamos mira mira vamos 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 me va a decir a mí que yo leo mal las cosas tres metros a ver ahora un problema del indies ahora pues sí como en los pueblos estás metido tres metros en mi terreno con las vacas vamos a ver que es que a ti te parecerá sin importancia pero es que ya lo han hecho muchas ocasiones y de hecho en sus mapas los tres kilómetros sí es bastante vamos a meterte bastante tres kilómetros ya da igual que se han metido en suelo chileno es que no sé cómo te quieres enterar que eso da pie nunca mejor dicho da pie a decir uy es que ya tenemos esto aquí es que no me dejan dar la noticia que hace una base militar argentina de mile y en territorio chileno el embajador de argentina en chile jorge fori reconoció un error en la construcción de instalaciones militares en tierras pertenecientes a nuestro país bueno pero ha sido la ampliación lo que han medido tres metros y la ampliación mira están bueno han inaugurado en abrirse inauguró esa base militar de argentina que pertenece en concreto leo en terreno argentino esa base militar está en la provincia de tierra de fuego en la antártida e isla del atlántico sur y corresponde al departamento de río grande y la parte que han cogido de chile que han ocupado vale ha sido perteneciente a tierra de fuego en la región de magallanes y la antártica chilena el embajador de argentina en chile jorge fori ha reconocido ese pequeño error de buena fe porque según ellos ha sido de buena fe y se ve que el problema son la instalación de unas placas solares vale pero perteneciente a esa base militar no sé si recordarán ustedes el vídeo que pusimos de la antártica del el pastel que en la antártica y el conflicto que reino unido había soltado ahí la bomba de que en rusia había encontrado zona de donde había petróleo y todo eso y había alertado a argentina y chile también ha dicho oye qué pasa aquí a todo esto reino unido metido pero no solamente eso es que claro yo ya en abril antes de saber esto que habían ocupado un mini trocito del territorio chileno pero ya te estás asentando en territorio que no te corresponde te estás saliendo de tu límite resulta que mi ley en mitad de la madrugada en abril va reunirse en ushuaia con eeuu mi ley anuncia una base naval conjunta con eeuu en la patagonia argentina el presidente viaja sin previo aviso y cerca de la medianoche al extremo sur argentino para reunirse con la jefa del comando sur estadounidense la general laura richardson no sé si se acordarán ustedes cuando hicimos el vídeo de la antártica yo dije reino unido eeuu ahí están metidos en todos bueno yo ahí lo de bueno pues se reunió allí con eeuu en mitad de la madrugada en ushuaia y alevosía nocturnidad y alevosía sí y han quedado en hacer una base militar oye justo justo al ladito de la que han hecho que está ocupando terreno chileno mucha casualidad me parece eso no no las casualidades no existe ahí está la cuestión ahí está la cuestión si yo es que me tengo que morderla no te la muerda suéltalo suéltalo no es el mundo anglo otra vez metiendo las manos en todos lados y yo como soy contrario a eso porque es que de verdad que es que me parece forma parte de la geopolítica otra vez entonces ahora llega a mi ley que es otro globalista sionista y todo lo que puedas imaginar es así que a ellos les interesa que son los primeros que se frotan las manos con todas estas como con meter y manejar a su antojo el cotarro y encima en este caso pues se ofrece no es que es que no es que se ofrezca así es que a lo mejor la historia que tú tienes que y aquí podemos estar y ellos ponen ahí su base que les viene cojonudamente porque estás a tiropira de la antártida en litigio ahora o va a haber atisbos de que va a haber negociaciones o no de negociaciones con ese tema y hasta entonces pues ahora dice este y os pongo aquí un os autorizo a que pongáis aquí una base para que hagáis y deshagáis a darle prebendas y pues si lo apoyará o lo modernizará militarmente o lo que sé pues como siempre han hecho toda esta gente que queremos vamos a ver no vamos a seguir usos ahora a todo aquí aquí también ahora se han mostrado a favor de poner hasta en en menorca otra base naval estoy hasta los cojones es que es que somos una de colonia de esta gente y ya está ahí al final cada uno tendrá su opinión y lo verá de diferente manera pero yo lo veo así al final es todo división estos saben hacerlo con imperialistas de momento chile y argentina enfrentados porque se ha hecho eco de la noticia defensa de chile también están al tanto a ver qué es lo que pasa con esa ocupación de este territorio que tú dices tres metros tres bueno pues tres metros son donde no le corresponde ya han sobrepasado el límite oye un error de buena fe y a todo esto lo estadounidense otra vez ahí metido en el cotarro que sí pues esta china esta china por ahí con una influencia brutal en hispanoamérica ahora mismo sí también el problema es que es que no hay unión de hispano yo lo voy a repetir aquí hay un problema que es que no se nos comen a todos tanto los chinos ahora porque hay en áfrica ya ni te cuento lo que lo que están y estados unidos y los anglos por otro lado entonces estamos nosotros como peleles sinceramente europa no pinta nada otro títere los hechos me remito y ya está bueno a ver yo lo dije tú me llamaste conspiranoica hice ahí como mi mapita mentales de la distribución de la antártica de la parte de chile y argentina reino unido metido entre medio no será que quieren meternos sí o sí o sí en una guerra contra rusia y china para quedarse la guina del pastel del mundo que es la ancártida si vamos a decir rusia estaba allí que decía que había hecho por prospecciones no que había hecho estudios y que había que ahora van a dejar estos ahí esa red de influencia sin ellos ahí o si no es uno es otro a mi ley que pues venga les ha puesto una alfombra roja y ha dicho venga venir aquí bueno es el gran pastel que yo lo decía en el vídeo anterior que la antártica el tratado de la antártica que se supone que en el 2048 digamos se termina que tienen que renovarlo en el 2016 hubo una reunión consultiva para tratar este tratado no valga la redundancia en santiago y se dijo que bueno que la resolución 6 de hecho que el protocolo de madrid que no va a expirar se va no en el 2048 pero claro qué pasa que ahí todos están asentándose están moviendo pies exacto esto es como una partida de ajedrez y quién es la reina aquí tú aquí en la casa si tú eres el rey bueno pues las reinas yo creo que se las reparten entre reino unido nunca mejor dicho y eeuu entonces muy bien jugado que tanto monta tanto es tanto y han sido muy inteligentes porque tienen sus aliados reino unido tiene a chile y eeuu a argentina entre tanto ellos peleando se siguen divididos si se uniesen otro gallo cantaría en realidad es lo mismo si lo que pasa que los mismos es al fin y al cabo nosotros no lo tomamos todo pues igual que aquí como que no son buenos estos son malos cada uno saca la tajada como le viene bien pero al final los que mueven el cotarro son los que bajo mi punto de vista chile y argentina si se uniesen sería una potencia o sea con la riqueza tan enorme que hay en los dos países sería una potencia de mucho cuidadito el resto del mundo pero claro no les interesa a ellos les interesa mantenerlos separados pero al mundo hispano en general a toda hispanoamérica o sea todo qué es lo que ha pasado que es que eso es la realidad si ellos ahora de han hecho desde siempre desde hace más de 100 años han hecho y deshecho lo que han querido han promovido revueltas han implantado el comunismo tengo que seguir es que ustedes lo sabrán bueno y en cuanto a armamento atención que argentina se está armando a base de 10 precisamente el fin de semana que nosotros grabamos el vídeo de la antártica mi ley estuvo aquí en españa mi ley rompe en las europeas y desata una crisis diplomática entre españa y argentina que busca javier mile y al profundizar vínculos entre argentina e israel hizo una serie de declaraciones pero israel que de hecho es que le está sirviendo con armamento junto con eeuu lo está armando y que hace chile se lo voy a mostrar chile destaca la capacidad de la industria militar de españa como proveedor clave en defensa españa proveedor clave de defensa de chile que te parece ahora busca el armamento en españa argentina eeuu y reino unido a favor de israel chile y españa a favor de palestina aquí todos está se están separando todo a nivel global en varios bloques atención con esto y atención con esto yo lo dejo que israel está recibiendo también mucho armamento de eeuu ahora el esfuerzo bélico que tienen ellos es para ellos es normal que también se busquen otras alternativas otros ministradores de cosas pero que las declaraciones son muy tajantes por uno de parte de unos países en definitiva nada sucede por casualidad simplemente me dedico a ver noticias de distintas partes desde distintas perspectivas de otros países entonces te puedes dar tener una visión muy global de lo que está sucediendo y los movimientos en la tabla de ajedrez que esa tabla de ajedrez es la antártica las piezas se están colocando ya pero es una pena que si se firman tratados y firman cosas pero luego tú lo piensas el área de influencia son los países que estamos hablando que pinta y reúnen unido por ejemplo nada que ver pero ya estaba china que pinta rusia pero si fueran las cosas con sentido un poco común ese área de influencia de ellos es el económico y el del poder y está obviamente pues estará donde le dé la gana en fin estaremos muy atentos a ver qué es lo que pasa lo que no vamos a estar somos nosotros no pintamos lo en españa nada se queda fuera de combate de todo de todo europa en general si estamos aquí a dos modelos seguimos con el modelo capitalista eeuu y globalista a tope o el otro globalismo chino de control social máximo que es un capitalismo hay comunismo de estado controlador luego es un capitalismo brutal también y medio esclavista porque vamos y con un contrato social ahí los ciudadanos con tu carnecito para que te portes bien que te dan puntos y no no viajas y entonces entonces qué quiere porque aquí no eso no te lo preguntan aquí te lo imponen te guste o no quien ha votado como tantas cosas que ya podemos empezar a digo agenda 2030 por ejemplo quien ha votado es maravilloso maravilloso ideologías de género inmigración masiva etcétera 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 la agricultura y la ganadería que lo único que nos quedaba aquí pero están cargando si yo no sé allí cómo estará el tema pero si estas cosas simples se van implementando pero pero esto pinta fatal y luego dicen que si aquí la el voto ultra que viene el coco se aumenta la gente otra porque la gente está descontenta está con una indignación brutal porque nadie le soluciona los problemas es que todo va en otra dirección que no es la que va el ciudadano pues que quiere entonces pero que en chile pues eso está la cosa también complicada pero se están implementando todas estas cosas que estoy diciendo por cierto estamos muy atentos a las noticias de las inundaciones que se están produciendo en el así en chile en la zona de santiago y demás que tienen alerta máxima para que no llevas el colegio y bueno todas las imágenes que rondan con redes sociales que la verdad sinceramente gracias a redes sociales que nos informamos de todo esto tipo de de cosas que suceden en chile que aquí en españa no dicen nada absolutamente nada y también gracias a nuestros guripas a la comunidad guripa que siempre están ahí mandándonos todas las noticias y manteniéndonos al día así que muchísimas muy bien bueno gripas hasta aquí está de parte que es una opinión este análisis desde el punto de vista de unos españoles que ven desde el otro charco están viendo los movimientos que se están produciendo allí de parte y parte que tampoco es que lo digan así abiertamente en los medios no 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 es porque yo me pongo porque te pones a buscar y al final encuentro claro porque claro yo veo las noticias que van surgiendo en argentina que van saliendo en chile y aparte la gente en nuestra comunidad nuestra gente que hacen que ustedes repito hacen el canal si no es una ni somos analistas ni somos historiadores ni nada de eso y simplemente se hace unas opiniones en base a lo que estamos equivocados pues obviamente se puede leer cada uno tiene su opinión y es respetable y la información que podamos tener no es la misma que pueda tener otra que puedas tener más y decir no que no va por ahí la cosa si puedes puedes pero en fin ya nos dejan ustedes opiniones saber qué es lo que opinan ustedes respecto al tema de esa base militar que por error argentina ha ocupado y es que no se van de chile no bueno el problema de esto es que no se van no el problema es que claro ellos van a estar aquí claro y han hecho declaraciones que la moverán a partir del verano de aquí a a seis meses ya me dirás con mí qué es lo que pasa y a todo esto que mira qué casualidad que van a montar que bueno están pendientes de aprobarlo allí en el conceso de argentina pero con eeuu ahí al ladito pero es que además si tú lo piensas dice si no es por eso o sea que pinta o sea estados unidos estratégicamente no le pues ya le está dando pie pero claro ya dice ahora sí así me interesa tener ahí hombre una cabeza de puente para lo que pueda pasar y encima un área de influencia que va a tener ahí como es como como tienen en medio mundo cuando cuando tiene bases militares y tiene historia y a todo esto vamos a mantener separados a chile y argentina que no salían que no salían más todavía sería complicado porque atención chilenos y argentinos tienen ustedes el poder no se olviden a sus órdenes no que sean conscientes del poderío que podrían tener si se uniesen pero bueno me voy a hacer la medio aquí javier de verdad pero tengo razón no lo que es lo que hemos estado hablando ya está que no me enrollo que nos vemos el próximo día un beso hasta pronto un abrazo chau